Amigos, 10.42 minutos en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, 18 grados, se viene un poco de calor me parece, ¿no? Está mejorando, está más primaveral, nos pone contentos y tenemos una visita internacional, International Visit, habla español, por supuesto, habla catalán, habla español, pero es una persona muy reconocida en lo suyo, tiene muchos adeptos casi fanáticos. Le contaba recién que muchos amigos durante estos últimos años me regalaron sus libros como, leete esto, esto es para vos. Él es licenciado en psicología, es conferencista internacional, el consultorio lo fue dejando, supongo, y vino acá a dar un curso, conferencias, etcétera. Se llama Enric Corberá, ¿no? ¿En catedral? ¿O Corbera? Corbera, ah, bueno, nos, nos, Úrsula, Úrsula nos mató, Úrsula Corbera. Exacto. Bueno, Enric, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Un placer estar aquí, bueno, estar en Argentina es siempre un gran placer, porque no lo digo por decir, amo a Argentina y tampoco sé muy bien por qué, pero estoy enamorado de Argentina, tienen un país maravilloso. Hay mucho que, hay mucho tuyo dando vuelta, bueno, vos tenés tu canal de YouTube, pero mucho sale en TikTok, en Instagram, como viste, los divulgadores, que es algo relativamente nuevo, como, uy, de un minuto, te tiró una máxima de vida y cosas, y hay, no, pasa mucho, estás muchísimo, es algo nuevo, porque decís, yo vengo dando mi mensaje, mi libro hace años, pero hay un formato donde mucha gente está llegando a través de eso, que le sugiere y va. Y qué importante, bueno, lo que tiene de diferente, Enric, es, hay un método que sería de la bio-euro-emoción. Euro no, neuro-emoción, el bio-euro es otro tema. Esos son fallidos, ¿no? La bio-euro-emoción. Es fácil, biología, neurología, emoción. Emoción, ok. Bien, esas tres cosas es como un método que desarrollaste, tenés un instituto, ahora vas a preguntarle qué es, pero te voy a hacer mi introducción a ver si voy bien dentro de lo que me parecía muy interesante de los videos que vi tuyos y lo que leí, que es algo que hablamos acá y que creo que está muy bueno, que es, muchas de las cosas que nos pasan, quizá todas en tu visión, dependen de nosotros, que nosotros podemos cambiar, inclusive en los vínculos, en las cosas, en las relaciones, somos nosotros los responsables de eso. Vos decís, no, pero ella fue la que me dijo, no sé qué, eso me causó un dolor, está en uno, ¿qué hace con eso? Muy resumido, sin ningún título ni nada, ¿algo de eso hay? Bueno, sí, además he estudiado muchos autores, sin ir más lejos, por ejemplo, el insignia Max Planck, premio Nobel por mecánica cuántica, decía que hay una inteligencia en el universo que le llama Matrix y esa inteligencia, pues, es la que nos sostiene a todos, ¿no? Y acababa diciendo que lo único importante es la conciencia. ¿La conciencia de unidad? Cuando hablamos de conciencia, hablamos de la conciencia de unidad, o sea, todo está interconectado, todo está conectado, obviamente, y digo obviamente no porque lo diga yo, sino porque hay mucha gente que lo ha dicho desde Buda o desde Leonardo da Vinci decía algo parecido, aprende a ver que todo está conectado, Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros autores, ¿no? La física también lo está demostrando, es más, Max Planck también decía que él no estaba seguro que las leyes de la física y de las matemáticas servirían en un universo en el día de mañana, porque lo único que importa es la conciencia. Por lo tanto, como ustedes dicen, la conciencia es una vibra, es una vibración. Y esa vibración se gestiona a través de los estados emocionales. Por lo tanto, las emociones, aprenderlas a gestionar y sobre todo a comprenderlas, te darás cuenta que tus reacciones emocionales, no todo el mundo reacciona emocionalmente igual frente a la misma situación. O sea, hay una vibra que no depende de mí, que es una vibra que se genera, que está todo el tiempo. Se genera entre las personas, entre los vínculos, entre todo. Y uno lo que tiene es la capacidad de cómo descifrar esa emoción, esa vibra y transformarlo en algo que te haga bien. Sería algo así. Algo así. Y eso es un método que hay que aprenderlo a hacer. Más que aprenderlo, es integrarlo y vivenciarlo. Yo siempre digo que la bionormoción es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la bionormoción, porque la bionormoción te hace responsable y dueño de tus reacciones emocionales. O sea, lo que es importante es enseñarnos a tomar conciencia de que nosotros tenemos una información en nuestro inconsciente, que la epigenética, por ejemplo, lo está estudiando, ¿ok? Y esa información hace que tengamos ciertas reacciones emocionales frente a ciertos acontecimientos, vamos a llamarle, interpersonales. No me voy a entrar a hablar en procesos graves, ¿no? Sino las relaciones interpersonales, que es el campo donde realmente todos trabajamos. O sea, tú siempre estás frente a ti mismo. Y aquello que te atrae y aquello que rechazas, en definitiva, tiene que ver con una información que tú has heredado de tus ancestros, como diría Carl Buster Jung, del inconsciente familiar y del inconsciente colectivo. Por ejemplo, Argentina tiene un inconsciente colectivo, pero no todo mundo vive ese inconsciente colectivo de una forma igual. Cada uno lo vive en función del filtro que es el inconsciente familiar. ¿Es difícil aprender a gestionar esas emociones o a comprenderlas? ¿Cómo empiezo a comprenderlas? Bien, hay una cosa que no falla nunca. Y es, si yo estoy en una situación, no estoy por casualidad. Einstein decía que lo único que existe es el campo, el campo de energía. Estamos en un campo de energía. Por lo tanto, navegamos en ese campo de energía. Entonces, cualquier situación que yo me encuentre, que podemos llamar casualidad, no existe tan casualidad. Por ejemplo, cuando te enamoras de alguien, hay una atracción. Y cuando tú rechazas a alguien, hay una atracción. Pero eso tiene que ver contigo. Entonces, cuando realmente no juzgas como bueno que aquello que me gusta, ni como malo aquello que me disgusta, sino que aquello está hablando de mí, esta es la clave. Y entonces eso se resume fácilmente en una cosa. Yo no voy a hablar del otro como la causa de mis problemas, sino del efecto. Por lo tanto, parafraseando con Argentina. O sea, Argentina vive las historias de la conciencia de sus habitantes. Bien. Analizar a Argentina es más difícil que analizar. Sí. No, no, no. Por separado. Como estoy en Argentina. ¿Y eso que me genera...? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Eso que me genera rechazo, por ejemplo. Vos estabas hablando que hay una información que viene de nuestros antepasados o no sé. ¿Hay forma de decodificar esa información? ¿Ver qué es lo que me pasa con eso? ¿Por qué me genera ese disgusto? Bien. La palabra decodificar ya no la utilizamos. Ok. La palabra que utilizamos es comprender. Ok. Bien. Por ejemplo, voy a generalizar. Tú, que me he encontrado muchas veces. Yo me encuentro siempre personas que me son infieles. Bueno, que te encuentres una vez, pero que se te repita esa información, ese patrón. Eso tiene que ver contigo. Por lo tanto, entonces la pregunta es ¿para qué yo estoy viviendo esa misma experiencia y que tengo que aprender yo de esta experiencia? Pregunta obvia que te voy a hacer solamente... ¿Pero los atraigo yo? ¿Eso quiere decir que atraigo los infieles? No. Los infieles que tú atraes no dejan ser una percepción o una opinión basada en unas experiencias. Pero en definitiva la clave es si yo atraigo esa información de infielidad, en qué no soy fiel yo en mí misma o en mí mismo. ¿Qué tengo que aprender? Entonces, quizás tú no seas fiel, ahora estoy suponiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no seas fiel en hacer tu trabajo. O sea, estás haciendo un trabajo y quisieras hacer otro. O estás manteniendo una situación por ciertas razones y estás siendo infiel contigo misma porque no estás siendo coherente contigo misma con lo que estás haciendo. Claro. Y es un debate, supongo que uno entra, pero decís, yo empiezo a salir con alguien y no estoy pensando que me va a ser infiel. Claro. O sea, que salgo, pero en un punto ella decidió ser infiel. Ahora, vos lo que decís es, uno no puede cambiar lo que ella decide, su vibración. Yo puedo ver qué me pasó, qué pasa, qué hago. Claro. Es controversia en el sentido de, uno a veces tiende, supongo que es un debate largo, ¿no? Pero uno tiende a decir, pará, de esto yo no tengo la culpa. Claro. Para vos siempre. No hay culpas. No hay culpas. Hay, o sea, la violencia nos enseña que cada experiencia de tu vida esconde un tesoro. Y voy a parafrasear a Horacio, que decía, desgraciado es el hombre que la adversidad no le ha visitado porque no tiene la oportunidad de sacar sus capacidades. Está bueno. Está bueno. No es la reta, ¿no? Horacio el poeta. No, sí, sí, sí. Pasa que caes, bueno, me recontra, resuena lo que decís y comparto al 100%, pero yo entro, al tener un poco este pensamiento, en una cosa de, ¿viste? Como de autoflagelación de, uy, todo lo que estoy haciendo mal porque yo estoy eligiendo estar ahí, ¿entendés? Es como medio peligroso, siento. Sí, sí. Esto es una trampa del ego. El ego siempre juega el juego de la culpabilidad. O sea, el ego siempre busca culpables. El avión de emoción te enseña que tú eres responsable de tus decisiones, pero ni vas a culpar al otro ni te vas a culpar a ti, sino cuando tú haces la comprensión, esa reflexión de, ¿para qué vivo yo esa experiencia? Agradeces la experiencia. La agradeces de verdad, porque te hace más fuerte, te hace más sabio, te hace más inteligente emocionalmente hablando. Entonces, es un estado de que cuando esa comprensión está, el perdón surge solo. Sí. Surge solo. Yo voy entendiendo esto, para, porque me parece importante ir aclarando, porque a veces al ser una charla radial, algo que lleva, supongo que mucho tiempo en ir entendiendo y comprendiendo, uno puede caer en el error de, ah, es muy simple y esto es así y genera un cierto perjuicio. Yo creo, decime si me equivoco, estamos hablando con Enric Corvera, que tiene su instituto, que es todo un método, que es, es, realmente tiene un trabajo hecho muy importante con muchos seguidores, pero estamos tratando de conocer acá, es como explicar el psicoanálisis en una charla, es difícil explicar todo rápido, pero hay algo que es, che, vos no agradecés al pelotudo que te cagó, entiendo yo, desde ese punto de vista, pero vos, la bio-neuro-emoción, entiendo que hay algo tuyo que, olvídate de la persona, un hombre, Juancito, y es, che, agradezco esto que me pasó por lo que yo tengo para aprender y cómo esto me va fortaleciendo, que ya no tiene nada que ver con el flaco lo que te hizo, no es que agradecés al pelotudo que te dio el dolor, sino que, corte, pará, pero ahora viene eso, pero entendés la diferencia, es corte, lo de flaco, listo, es otro tema, vos lo que estás hablando es, ahora tengo esto, el dolor porque me fueron a infierno, el corte de flaco, y cómo transitar esa emoción directo. Lo más difícil que existe para mí es perdonarte. Lo más difícil, te diría. Bueno, yo he dicho… Como hacemos, Enric, cantame. Perdonarte. Estoy acá para escucharte. No, no, pero es así, lo más difícil es perdonarte, o sea, y lo sé por propia experiencia, pero al final uno lo que encuentra, que lo que enseñamos es que hemos de salirnos del victimismo y de la culpabilidad. ¿Me sigues? O sea, yo he pasado por situaciones, ya tengo una edad que voy a cumplir mis 70 años, y claro, yo ya las cosas las veo como… yo estoy en mi tercera parte de mi vida, o sea, que veo las cosas, pero las estoy mirando hacia atrás, ¿no? Y he pasado por vicisitudes muy serias, muy serias, y he sabido estar centrado en mí mismo y aceptando las situaciones que yo he vivido. A mí me han llegado a tildar de asesino en cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la gente se les va a la olla, se ponen palabras que no dices, contextos fuera de lugar, cuando alguien… pero eso es bonito, o sea… Porque a veces de tu discurso malentendido puede derivarse que uno tiene que abandonar un tratamiento médico, por ejemplo, porque todo está dentro mío, y si abandonas el tratamiento médico, te morís. Eso ha habido un camino que hay por aquí, que eso nunca es así, nosotros trabajamos solamente la parte emocional de un entiendo, que todo el mundo sabe que las emociones son muy importantes gestionarlas. Lo cual no quiere decir que una persona que se tenga que hacer diálisis no se la deje de hacer. Exacto, está muy bien, pero fuera de contexto entiendo. Pero es por eso, viene por ese lado. Viene por el lado, entonces claro, la gente… o sea, nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, el cuerpo hay que tratarlo. Obvio. Pero… Las emociones aparte del cuerpo hay que tratarla. Porque cuando si tú llevas a una persona a un equilibrio emocional, el cuerpo se beneficia automáticamente. Quien no se ha disgustado y le ha sentado mal una cena. Sí, claro. Te pisa a darle la cabeza, te agarra acidez. Lo cual no quiere decir que sane mágicamente, simplemente es un elemento más. Entras en un estado de coherencia emocional. Entonces, todo funciona mejor. Funcionan mejor los tratamientos, todo funciona mejor porque tu vibra está en coherencia y estás aceptando la situación. Buda decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí. Y cuando tú te pones a sufrir, estás proyectando la culpa de tu sufrimiento en el otro. Pero tú comprendes que te ha dolido lo que te ha pasado. Te ha dolido. Y tú sostienes el dolor. Lo sostienes. Pero luego dices, a ver, ¿para qué he vivido yo esa experiencia? ¿Ok? Entonces, Satideva, un monje budista del siglo VI, decía, quien tiene un enemigo tiene un tesoro. Porque el enemigo, los enemigos, al final son los que te hacen sabio. El aprendizaje, claro. El aprendizaje. Mientras que el amigo, pues bueno, pues que igual te lo aplaude todo, ¿no? Pero tener enemigos ha sido mi mayor fortaleza. Les voy, eso se lo digo con el corazón en la mano. Bueno, si yo he llegado a hacer algo, si yo estoy aquí, que yo nunca pensaba que tenía que estar aquí, ni me hubiese imaginado mi vida, ha sido gracias a mis enemigos. Por lo tanto, yo siempre doy gracias a mis enemigos y bendigo a mis enemigos. Porque ellos me han hecho fuerte. Bien. Física y mentalmente y emocionalmente. Porque tiene que ver con las emociones que te causan. Lo cual no quiere decir que está buenísimo tener dolor así, lo gestionas. Yo creo que si lo tenés, está bueno saber qué hacer. Yo lo que quiero saber es, es difícil, uno puede buscar tus videos, tus libros, etcétera, para aprender, pero si tuviera que hacer un Corbera básico de gestión de emociones para todo el que está escuchando, el que está viendo, para decir cómo aprendo o por dónde arranco. Estoy dolido, estoy triste, no estoy contento, estoy estresado. ¿Cómo arranco para mirarme a mí mismo, ver como esa Matrix, verlo en algo que puedo gestionar y empezar a cambiar? Yo voy a referenciarme a Carl Buster Jung. Yo he leído mucho y me he formulado con uno de esos grandes sabios. Dice, cuando tú no aprendes nada de las situaciones llamadas negativas, estás forzando a la conciencia cósmica a repetir la experiencia. ¡No! Carl Buster Jung. ¿Lo puedes repetir? Sí. Si tú no aprendes nada de las experiencias que tú puedes percibir como negativas, estás forzando a la conciencia cósmica a repetir la experiencia, hasta que tomes una decisión diferente. Ok. Eso, Carl Buster Jung. No estamos hablando de... Pero eso, mirá, pero eso ya es interesante, porque vos habías hablado antes de la infidelidad, que es uno de los temas que puedes, de los mil temas, ¿no? Que te pueden dar dolor. Pero, ¿qué quiere decir eso para mí? O sea, cuando él dice, y vas a repetir como vas a caer en lo mismo, no sé qué. Entonces, pensando en lo que te decía recién, si vos solamente decís, es un pelotudo, es un forro, es un no sé qué, no sé qué, está nada. No aprendés nada. Exacto. Y vos decís, pero pasa que hay que sacar el ego para... Pero te hago no... Pero es un terreno para no decir, pará, yo soy la víctima de esa infidelidad. Está bien, olvídate de culpables. Vos decís, ¿qué tengo para aprender de esta situación? Como creo que, en tu caso, has aprendido. Y ahí es donde vos creces, y seguramente eso va a modificar lo que venga después, porque aprendiste algo, creo yo. No, lo cual no quiere decir que el culpable no sea el otro de algo, ¿no? Pero... Yo quiero puntualizar algo, Andy. A ver. O sea, que es correcto así, ¿eh? O sea, si yo asumo el rol de víctima, me paraliza. O sea, yo no voy a hacer nada. Porque el que tiene que hacer algo es el otro. Claro. Pero eso hay que... O sea, tú serás siendo víctima, pero ser víctima siempre te dejará anclado en un sitio esperando que cambie el otro. Perdón que insista con esto, pero a veces, cuando te corres del lugar de víctima, entras en el lugar... Alguien querés responsabilizar, entonces por ahí te autoresponsabilizas. Ya te lo he explicado antes. Ay, pero bueno, es el enrosque que tengo que decirte. Es que seguís siendo víctima, seguís siendo víctima de vos mismo. ¿Cómo era decirle al universo que ya está, que ya aprendí? No, repitamos ya. Le mando un mail. Universo, ¿verdad? Universo, arroba, yahoo.com. ¿Dónde mierda le digo? Me gusta mucho, me encanta el sentido del humor, porque además es muy curativo. No fue un chiste, Enric. ¿Es en serio? No, bueno, la vida, si nos riésemos más de las situaciones, quizás nos ríes de otra manera también. Pero yo soy una persona que ha pasado por unas vivencias y que las he ido integrando, en definitiva yo no estoy explicando nada o enseñando nada que no haya vivido. Es así. Por lo tanto, en el tema de... Cuando nuestra amiga decía... Ella decía, no, ibas a preguntar algo. No, pensaba que... Bueno, hablaban en el caso de la infidelidad, que no es algo que te hacen a vos. Digamos, tu pareja está con otra persona porque tiene ganas de estar con otra persona. No porque te quiere hacer mal a vos, sino porque pintó. Y vos estás ahí pensando que te lo hizo a vos. O sea, lo que vos planteás, para que me quede claro, porque todavía estoy tratando de darle la vuelta, es como la manera en que nosotros encaramos las cosas que nos pasan en la vida. Digamos, sería como darle la vuelta a tratar de entender a lo que nos hace daño. Pero también pienso en otras cosas que te pasan en la vida como que, no sé, como que si te muere un familiar. Y eso es algo que le pasó a otra persona, pero que a vos te afecta un montón. Y digo, y atravesar ese dolor, digo, ¿qué me enseña que se me muere un familiar? Bueno, estás tocando un tema biológico. Es un dolor que, obviamente, yo también he pasado y he aceptado, ¿no? Pero es que, para mí, la vida es un to be continued. O sea, nacemos ya con una información, información que hemos heredado de nuestros ancestros. Eso la epigenética lo explica muy bien. O sea, llega a decir que hasta el estado emocional de mamá o el estado emocional que hayan vivido tus ancestros, esa información está en el inconsciente colectivo y en el inconsciente familiar. Por lo tanto, hay una continuación. Lo único que sabemos aquí es que venimos, nacemos y nos vamos. Y que ese proceso puede ser muy doloroso, como yo lo he pasado, ¿no? Pero al final es la vida. Yo ahora mismo, porque me estoy en esa situación, digo, bueno, yo ya estás en una edad en que yo estoy mirando al final del camino. O sea, cuando uno es joven, es como que el camino es muy largo. Y bueno, al final yo lo que hago es entregarme a la vida y punto, ¿no? Y aceptar las circunstancias que hay. ¿Y qué es tu bi-continuit? ¿Cómo qué hay después de la muerte para vos? Bueno, eso ya, si cojo a esos grandes maestros, lo que yo siento, percibo, y he vivido en experiencia personal, que he tenido experiencias transpersonales, somos conciencia, somos conciencia, y es lo único que somos, conciencia. Y esa conciencia está escrito, esa es la Biblia, dice, en la casa del Señor hay múltiples moradas. ¿Qué quiere decir que hay múltiples moradas? O sea, al final, tu vibra, tu conciencia, te hará viajar a otro estado de conciencia. ¿Estamos? Y lo que tratamos con la bio-neormoción, precisamente es elevar tu conciencia, tu vibración. O sea, cuando empiezas a comprender que las polaridades son necesarias, que la izquierda necesita de la derecha, que lo masculino es todo lo femenino, que todo se complementa, tú ya no trazas demarcaciones, porque si tú haces una demarcación, estás marcando el lugar de la batalla. Pero si tú marcas líneas, siempre va a un acuerdo. Y cuando somos capaces de integrar las polaridades, se lo dijo Robert Johnson, dijo, cuando hacemos eso, hacemos descender el cielo en la tierra. Pero, Enric, hay algo para... Perdón que quizás me he puesto un poco... No, por eso digo, pero por eso, como dice Harry, bajar la vara un poco, así que entendemos. Pero hay algo que podemos... Un ejercicio que podamos hacer para arrancar cada uno que está escuchando, cada uno de nosotros que le pasan cosas diferentes, a cada uno, y yo no puedo saber lo que le pasa a ella, y a todo el que está escuchando y viendo, que son un montón. Entonces digo, yo quiero hacer como un... Primero, un checklist de cómo estoy. A ver qué puedo empezar a cambiar. Perfecto, Andi. Vamos a terminar. Un ejercicio. Sí, sí, vamos a terminar eso y te lo voy a hacer lo más simple posible. ¿Voy bien? Le pregunto a las hermanas. Voy bien, ¿no? A las hermanas. Bien. Yo estoy rara. Dale. Bien. Primero, todos vivimos experiencias agradables y desagradables. También es cierto que nosotros... Que sea agradable o desagradable tiene que ver conmigo. Como yo veo el mundo, como yo percibo el mundo. Lo primero que tenemos que saber es que nuestra verdad no es verdad. En Montevideo yo leo una frase en una biblioteca que decía la verdad es la madre de todas tus mentiras. Por lo tanto, yo me cuento una verdad. David Ford, en Cuentos con la Sombra, decía tú te cuentas una historia pero al final descubres que tú no eres esa historia. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es yo percibo las cosas así pero esa es mi percepción, mi interpretación de la realidad que está condicionada por la información donde yo he nacido. Excelente. ¿Me sigue? Sí, una misma situación Harry y yo la podemos interpretar distinta porque él tiene su propia historia, yo la mía de nuestros ancestros. Entonces, para él es esta de esta forma y para mí es de esta y vemos lo mismo. Por lo tanto, él tiene su verdad y yo la mía pero no hay una. Y en ese momento solamente pensar así ya no batallas contra el otro. Sí. Es un estado mental. O sea, no sé si te acuerdo pero no voy a ir en contra de tuyo. Entonces, porque tú me estás mostrando a mí algo que yo no soy consciente porque si yo quiero pelear contigo esa pelea está conmigo mismo y yo me estoy peleando conmigo. Hay que tener un poco de humildad también para entender que no tengo una verdad que si no lo que yo siento es esto porque yo tengo esto, esta comprensión y vos debes tener otra porque... Exacto. No existe estar equivocado. Bueno, la verdad es que yo pienso que siempre estamos equivocados. O sea, nadie tiene la verdad porque al final el mundo, si no mirar el mundo, o sea, el mundo es ecléctico per se. O sea, al final uno no está... Pero cuando tú ves tanta variedad es como ver un jardín y decides que todas las flores son importantes que estén. No sé si me estoy explicando. Entonces, ese es el primer paso. Entonces, yo vivo la situación particular. El mejor marco para hacer eso son las relaciones interpersonales. Es donde realmente trabajamos. Que es donde realmente se cuecen las habas. La relación con mi madre, con mi padre, con mis abuelos, con mis hermanos. Esa información que sería la familia nuclear la trasladamos a la familia simbólica que es el trabajo. Entonces, yo puedo tener un problema con una compañera o con un compañero porque para mi inconsciente mi hermana y mi compañero es lo mismo. O sea, el inconsciente no es dual. El inconsciente puedo confundir mi jefe con mi padre. Bien. ¿Estamos? Dios. Eso no me lo he inventado yo. No, no, no. Entonces, cuando ves esto, la gente tiene un problema con el trabajo y es que tengo un jefe que siempre me exige porque bla, 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 bla. Y habla con tu papá. Habla con tu papá. Pero perdón, Enric, no puede ser que, perdón por el vocabulario más chavacano quizás, pero no puede ser que el jefe sea un hijo de puta y que sea un maltratador. No, no, no. Eso, déjalo. Más allá de tu padre. O sea, no tiene nada que ver. Mi padre es amoroso, divino y mi jefe es un ser horrendo. Sí, pero yo no entro en que tu jefe sea un déspota. Pero si tú tienes un jefe que es un déspota, tienes una gran enseñanza. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Ser más asertivo y respetarte y desarrollar tu resiliencia. Ok. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Tú podrías ser un cabronazo porque puteas al personal o lo que sea, ¿no? Pero yo veo esto, pero no lo juzgo. Claro. Entonces digo, bien, ¿qué puedo aprender yo de eso? Entonces te das cuenta que tú eres un dictador contigo mismo, que no te atrevías a decir las cosas, que te callabas. No sé si me estoy explicando. No, no, te recontra explicar porque es, hay que hacer el ejercicio de, che, mi jefe es un hijo de puta, es un fort, estoy todo el día diciendo es un pelotudo, no sé qué, y en vez de como, por ahí no lo puedo cambiar eso. Si lo puedo cambiar, buenísimo. Si podés hablar con alguien, denunciarlo, lo que sea, está perfecto. Eso es el contexto de eso. Pienso, por ejemplo, en la nota que hicimos hace un rato. Exacto, por eso, eso hay que denunciarlo y todo. Pero después, por otro lado, vas a ver cómo trabajás lo que a vos te produce todo eso. Lo cual, no quieres decir, che, qué bueno, agradezco que, porque antes hicimos la nota con dos monjas pobres que fueron abusadas. Entonces digo, hay que denunciar no sé qué, pero a su vez, si a vos te pasa algo como que tu jefe es un hijo de puta, no sé qué, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo me hago fuerces? ¿Cómo lo transito? ¿Cómo hago? Que no tiene que ver con que, ah, qué bueno, tengo un jefe, no, es un forro, échenlo, si se puede, lo que sea, pero vos siempre tenés que trabajar con vos en la historia, vos siempre igual tenés que trabajar con vos. Y a veces un cambio de actitud propia, ponele, mi jefe es un forro, como por default, ¿entendés? Luego coges, luego coges tu ambiente, ambiente familiar y quizás te encuentres un padre muy estricto o una madre muy, que es súper protectora, me estoy explicando, ¿no? Sí, sí. O tienes una pelea con tu hermana y que precisamente porque tu hermana, o sea, una cosa típica de los trabajos es que tengo una colega que es una pelotuda porque siempre va a salir a fumar y tal y no sé qué y entonces yo tengo que hacer el trabajo que tiene que hacer y digo, stop, tú tienes que hacer el trabajo de ella, aquí hay un exceso, tú vas con un exceso, por lo tanto, eso tienes que mirártelo, tú no tienes que hacer el trabajo de ella. Claro. Entonces ella se da cuenta de que siempre se ocupa de los demás, que está en un exceso y eso queda así, paro y digo, ¿y ahora qué? Digo, ahora nada, ahora ya, nuestro trabajo es ese. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Ahora es tu problema, eso me encanta. Vamos a hacer algo, vamos a hacer una pequeña tanda para que la gente reflexione sobre los productos que tenemos para ofrecerles y eso. Las harinas. Exacto, pero después, ¿a qué número ve? 4-7-7-5-6-6-8-8. Mensaje, gente que quiere llamar en vivo, alguna pregunta, vemos, lo vamos manejando, a él le gusta el vértigo, le gusta el vivo. Me gusta, justo una amiga me dijo que estaba yendo, que fue a la conferencia que diste en un hotel, como muy seguidora tuya también. Sí, hay muchos, muy seguidores, es Enrique Corvera y seguimos por la tanda, ¿les parece? Sí. Urbana Play 104.3 3-4-9-7-6-7-7-10-7-6-7-7-7-6-6-7-7-7-7-8-7-6-7.